Hola Néstor, buenas tardes, Tania Antimilla de TV Azteca. Bueno pues preguntarte cómo te ha recibido el ambiente y sobre todo pues cuáles son los objetivos de estar en este nuevo proyecto. Gracias. Hola Tania, buenas tardes. Bien, la verdad que la gente aquí me ha recibido bastante bien, estamos metidas con el equipo, muy emocionados por este torneo, por un nuevo comienzo. Creo que el equipo se armó bien para poder pelear puestos de liguilla, primero que nada calificar, después pelear por un campeonato, pero la gente está muy emocionada, se vio en el primer partido que bueno, tuvimos la fortuna de tener gente aquí en el estadio y la verdad, increíble el ambiente que se vivió. Tenía mucho tiempo que no vivía esto después de la pandemia, creo que es algo bonito para nosotros como jugadores, los disfrutas más y bueno, la pasión que se vive aquí en Mazatlán, la verdad, muy contentos por eso. ¿Cómo estás Néstor? Por acá Daniel Velasco de tu DN. Néstor, tengo varias dudas. La primera, preguntarte pues con lo que has visto en este tiempo ahí en Mazatlán, ¿qué consideras que le puedes aportar a este proyecto? Y pues tu sensación puntualmente de lo que has visto ya con el primer partido jugado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo creo que la experiencia que uno puede aportar al equipo es esa, ¿no? Lo que he visto aquí en la zona defensiva que son bastante jóvenes, entonces creo que les puedo ayudar en ese aspecto, ¿no? El poder ir aportando poco a poco granito de arena para este proyecto. Creo que el Jefe Boy me ha dado la confianza, tengo poquito en el club, no hice pretemporada con ellos y bueno, eso poco a poco me voy a ir ganando mi puesto. Yo vengo a dar mi 100% y hacer las cosas bien y la verdad que estoy muy contento con los objetivos que tiene el club, me gustó el proyecto desde un principio que me lo plantearon la posibilidad de venir. Ojalá, ojalá y nosotros podamos contribuir a que la gente se emocione, así como el primer partido que se vivió, que la verdad la gente está muy contenta de tener equipo de primera división aquí y nos lo demostró. Entonces nosotros lo único que nos queda es responder dentro de la cancha, calificar a Liguilla, hacernos fuertes en nuestro estadio y ojalá, bueno, ojalá y la gente siga pudiendo venir aquí. Gracias. Vamos con Oscar Gallardo, por favor. Muchas gracias, Néstor Oscar Gallardo de ESPN. Después de la victoria ante Necaxa, ¿ahora cómo mantener este buen paso, esta motivación para enfrentar a un rival como Pumas? Van a tener bastantes días para preparar este encuentro, pero ¿cómo regresar a otro triunfo? Sí, bueno, primero que nada sabemos que los tres puntos en casa se tenían que quedar, yo creo que tenemos que buscar ese balance, el equipo se jugó bastante bien, pero nos hicieron dos goles y creo que también hay muchas cosas por mejorar. Esta semana fue larga, como tú lo comentas, tuvimos muchos aspectos, todavía seguimos manejando los posibles errores que pudiera presentar Pumas y también sus aciertos, tuvieron muy poco de la final a hoy, el segundo partido, creo que eso también puede jugar a nuestro favor, que no tuvieron pretemporada y nosotros tenemos que aprovechar, sabemos que es cancha complicada, pero el torneo pasado creo que al equipo no le fue nada bien de visita, entonces hoy tenemos que hacernos fuertes, sacar puntos y ¿por qué no? Creo que se puede ganar si las cosas nos las planteamos como nos lo está planteando el jefe Boy, podemos hacerle daño a Pumas y sacar buen resultado allá. Muchas gracias. Ahora vamos con Juan Manuel Figueroa, por favor. Néstor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oye, ahorita tienes, desde el 2019 tienes una estabilidad en Primera División, en México te ha ido bien, estuviste en Puebla con muchos minutos jugados, ahora estás con el equipo de Mazatlán en esta nueva aventura, pero ¿qué fue para ti el haber bajado al ascenso, haber jugado ahí un tiempo y ahora aprovechar estas oportunidades en Primera División esto? Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, la verdad que lo tomé de la mejor manera en algún momento, obviamente como todo, no lo esperas, el bajar a jugar en el ascenso, pero hoy le sacó la verdad lo mejor, el mejor provecho, aprendí bastante en lo humano y en lo profesional para no cometer algunos errores, que comete todo tipo de persona, todo tipo de jugador joven y hoy gracias a Dios la oportunidad que me da el equipo de Mazatlán de mantenerme en Primera División, sabiendo lo complicado que viven muchos compañeros, amigos que están batallando por encontrar un lugar, me tocó a mí en su momento y por eso estoy tan agradecido de la oportunidad que me dan aquí, no voy a desperdiciar nada, todo entrenamiento, todo partido, lo doy al 100% para poder seguir aquí en Primera División, que es lo más bonito y lo que siempre había soñado. Oye, Néstor, ¿y ya buscas una estabilidad? O sea, ¿podrías decir en Mazatlán puedo hacer huesos viejos por el equipo, por la afición, por todo? ¿Néstor Vidrio ya quiere estar estabilizado en un solo equipo? Sí, 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 la verdad que me han recibido bastante bien, la gente, la gente del club, la ciudad, y a mí me gustaría estar aquí por mucho tiempo, ojalá y no nomás quede el tiempo que vengo, sino podamos seguir renovando, quedarnos aquí, ¿por qué no retirarme aquí? También me encantaría, no me disgusta la idea, al contrario, mi familia está muy contenta y yo creo que poco a poco con el paso del tiempo nos vamos a ir encariñando con este club, con la ciudad y la verdad me han tratado bastante bien, ojalá que así sea. Muchas gracias, Juan Manuel. Última pregunta para Irán Pérez, por favor. Buenas tardes, Néstor, Irán Pérez de Agencia José Ramón Fernández, que ha tenido un excelente inicio de año. Mi pregunta es, a pesar de que se obtiene la victoria el pasado viernes ante Necaxa, creo que el equipo tuvo algunas complicaciones en la salida en zona baja que quería salir jugando. ¿Crees que esto deba de cambiar para el domingo no cometer esos mismos errores ante Pumas que tiene a lo mejor un poco más de presión arriba de lo que lo tiene Necaxa? Sí, yo creo que por ahí se arriesgó el balón, más de lo necesario. Creo que esos son los detalles que tenemos que estar cuidando y que es el primer partido. El equipo intenta con el jefe una idea de juego, un estilo de juego que no sé lo que nos pide, pero también creo que en el terreno de juego, dependiendo del momento que está el rival, en el momento que estamos nosotros, el empuje de la gente, creo que eso era lo que más o menos el equipo intentaba jugar. Hoy sabemos que no podemos regalar nada, creo que nos salvamos también de que por ahí cometamos un error y que nos costara un gol. Con Pumas no tenemos que regalarle nada, tenemos de visitante con la altura que me imagino que nos va a costar nosotros a nivel del mar, pero tenemos que ser inteligentes, yo creo que manteniendo el cero atrás podemos conseguir grandes resultados y esperemos que sea este uno de ellos.